De una loca inundación repentina que dejó a estos tres hombres varados en el techo de un camión y un deslizamiento de tierra repentino en la provincia de Yunnan que casi arrasó con todo un pueblo, hasta una inundación repentina en Camboya que causó el colapso de varias casas y un tornado extraño en China que destrozó una fábrica de cerámica en medio de la noche. Aquí hay 10 desastres naturales destructivos y deslizamientos de tierra captados en cámara. Las tormentas de viento no son una broma en China. Pueden ser tan fuertes como huracanes y golpear sin previo aviso. Si no tienes cuidado, podrías encontrarte atrapado en medio de una. El 19 de abril de 2024, una de esas tormentas de viento extrañas golpeó el condado de Teng en la región autónoma de Wang Shishuan. Los lugareños en una fábrica de cerámica cercana tuvieron que ponerse a cubierto cuando los poderosos vientos arrancaron su techo. El 19 de abril de España. Eso es más fácil, ¡oh! ¡Dios, no, 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 no! ¡Ahí! ¡Oh, man, ¿qué es lo que había hecho? ¡Suscríbete al canal! Para probar qué tan rápido pueden moverse estas tormentas, observa cómo las cosas se intensifican rápidamente dentro del auto de este hombre. Parece que un tornado se está formando más adelante. Luego, en solo 10 segundos rápidos, la tormenta está sobre él. Afortunadamente, todos escaparon de la fábrica antes de que el techo colapsara, y solo un puñado de personas sufrió algunos golpes y moretones. La provincia de Yunnan, en China, abarca aproximadamente 152.000 kilómetros cuadrados y es hogar de aproximadamente 47 millones de personas. Para referencia, eso sería como meter a todas esas personas en un espacio ligeramente más grande que el estado de Montana. Incluso en áreas rurales, la alta densidad de población significa que muchas personas son propensas a desastres naturales aleatorios. Toma este deslizamiento de tierra de julio de 2020 como ejemplo. El tráfico se movía de manera constante cuando, de repente, toda la montaña comenzó a moverse. Imágenes de drones desde arriba del desastre ponen todo en perspectiva. Mira dónde el deslizamiento de tierra hizo desaparecer la carretera. Aquellos que lograron cruzar tuvieron suerte de escapar. Los que quedaron atrás quedaron atrapados en uno de los peores atascos de tráfico que jamás verás. Todas esas montañas podrían desencadenar un deslizamiento de tierra en cualquier momento. La parte aterradora es que podrías no verlo venir. Podría suceder en cualquier momento y venir de cualquier dirección como este. Lamentablemente, el deslizamiento de tierra atravesó una pequeña aldea, aplastando varias casas. Dos personas fueron enterradas en el impacto. Los bomberos recuperaron sus restos varios días después. La ciudad camboyana de Khrong Takmau es la más grande de la provincia de Kandal. Está a sólo 11 kilómetros al sur de la capital Phnom Penh, donde la mayoría de los locales viajan para trabajar. La mayor parte de la ciudad está construida alrededor de varios canales que se ramifican del río Basak. Si bien estos cursos de agua son la savia de Khrong Takmau, también pueden ser su detrimento. Observa lo que les sucedió a estas casas locales cuando la lluvia intensa desbordó el canal y erosionó los lados. La ciudad está construida en el canal de Khrong Takmau. Según los informes, el canal se inundó después de que se liberara agua de una presa lejana en Phnom Penh. La corriente atravesó la ciudad, llevándose al menos cinco casas. Uno de los propietarios dijo que acababa de pedir un préstamo para construir su casa. Luego, en un instante, el canal se la llevó. Ahora está enterrado en deudas, al igual que varios otros que perdieron sus hogares. Afortunadamente, los funcionarios notaron la erosión y evacuaron las casas en riesgo. Nadie estaba dentro cuando su hogar flotó río arriba. Huichou, en China, es una ciudad a nivel de prefectura en la provincia de Guangdong. Es hogar de aproximadamente 6 millones de personas y de un antiguo salón ancestral perteneciente a la familia Dong. Era un lugar popular para el culto local y ceremonias hasta que una empresa minera decidió destruirlo. Accidentalmente, por supuesto. La compañía minera Jinghai se especializa en la extracción, trituración y venta de piedra caliza. Descubrieron un gran depósito bajo la montaña que dominaba la aldea de Dawei. El 25 de febrero de 2024 prepararon parte de la montaña para bloquearla. Aparentemente, usaron demasiado TNT. Aunque nadie resultó herido en la explosión, las rocas voladoras destruyeron partes del salón de la familia Dong. El 25 de febrero dewu El agua de la comida ha sido despejado. La creación de la gente es tan despejada. Lo peor es que el Salón Dong acababa de someterse a costosas renovaciones. Comenzaron el trabajo en abril de 2016 y hundieron aproximadamente 200.000 dólares en reparaciones. Imaginamos que este trabajo de reparación será mucho más costoso. Con suerte, Jinghai Mining desembolsará el dinero para arreglar su error. ¿Sabías que hay una porción entera de Rusia entre China y Japón? Se llama Primorsky Cry. Traducido literalmente, significa territorio costero. El 4 de marzo de 2024, los habitantes del pueblo de Probolobo pudieron oler algo quemándose a lo lejos. Para su horror, encontraron el paisaje en llamas y un tornado acechando en el horizonte. El 4 de marzo de 2021. El 4 de marzo de 2021. El bispl�� Los 6 de marzo de 2021! Segura, lleguen! ¿Qué es lo que pasó? Este firenado ocurrió cuando el este de Rusia estaba en un riesgo elevado de incendios forestales. La situación se había vuelto tan mala que los gobiernos locales establecieron regímenes especiales contra incendios para abordar el problema. Desafortunadamente, ninguno de ellos estaba equipado para manejar un tornado de fuego. Según expertos locales, este fue el primer tornado de fuego registrado en la región de Primorsky. No está claro cuánto daño causó, pero no parece que alguien haya resultado herido. Por lo que podemos deducir, Rusia tiene un problema con los incendios forestales provocados por humanos durante la temporada alta. La mayoría de ellos son causados por locales quemando la hierba seca. Entre el 17 y el 31 de julio de 2021, la provincia china de Henan sufrió varias inundaciones destructivas. Todo se originó a partir de dos semanas de lluvia implacable, que alcanzaron su punto máximo el día 20, cerca de la ciudad de Shenzhou. Los locales corrieron hacia terrenos más altos después de que cayeran 20 centímetros de lluvia en una hora. Si no crees que suene mal, solo espera a ver cómo se ve. Luz de Luz, suena, suena y a ver cómo se ha ido. El tipo de lluvia en un vídeo de tramaxividad seFrom aérios. El medio ambiente está cerrado de la ciudad. El medio ambiente está cenizando, es de las ciudades que el mundo se tamaño. El medio ambiente está cerrado de una las iglesiones y, el medio ambiente está cerrado para hacer el plano de la ciudad. Según los informes, esta fue la tormenta de lluvia más intensa que el área había visto. Cientos de calles quedaron completamente inundadas y miles se quedaron sin electricidad. Estos tres chicos tuvieron suerte de que el camión fuera lo suficientemente alto. Imagina estar atrapado allí sin tener idea de cuándo terminará esto. Ponte en los zapatos empapados de esta familia. Pueden haber estado a salvo dentro, pero aún así tuvieron que ver cómo todos sus autos eran arrastrados. El sube blanco casi llenaba el espacio, pero no fue lo suficientemente largo. Al final, las inundaciones en Henan afectaron a casi 15 millones de personas en la provincia y según cifras aproximadas, causaron 12.700 millones de dólares en daños a la propiedad. Uttarakhand es un estado montañoso en el norte de India. Se encuentra justo debajo de Tíbet y yace a la sombra de las montañas del Himalaya. El terreno empinado y la lluvia frecuente hacen que este estado indio sea propenso a deslizamientos de tierra desastrosos. El 28 de agosto de 2018, uno de esos deslizamientos golpeó en el distrito de Chamoli, en Uttarakhand. Los aldeanos en lados opuestos del río observaron el desastre de primera mano. La mitad estaba lejos, mientras que el resto estaba demasiado cerca para su comodidad. La mitad estaba lejos, mientras que el resto estaba en la ciudad. La mitad estaba lejos, mientras que el resto estaba en la ciudad. Afortunadamente, las autoridades locales reconocieron las señales de un deslizamiento inminente y evacuaron las tiendas antes de que cayeran. Dicho esto, esas personas no deberían haber estado paradas tan cerca. Algunos estaban a solo unos pocos pies de distancia cuando las tiendas se deslizaron por el terraplén. Varios días de lluvia habían inundado el río Pindar local. La erosión debilitó el suelo debajo de las tiendas, causando que todo cayera. En total, el deslizamiento destruyó cinco tiendas locales. Los propietarios se unieron y exigieron compensación del gobierno. No está claro si recibieron alguna ayuda o reconstruyeron sus tiendas.